Vamos a recomendarnos música Por aquí tengo mi computador para que nos recomendemos canciones hoy Porque me propuse cada mes Yo siempre estoy descubriendo música, es una de mis actividades favoritas Me encanta entrar a Spotify Y encontrar nuevos artistas, nuevas canciones Siento que es algo que me ha traído Las malas emociones me han traído muy buenas canciones, la verdad Porque siempre que te sientes triste o algo así como que Vas a Spotify a escuchar música triste Para ponerte más triste, para llorar, para soltar Y eso me ha llevado a conocer y a descubrir nuevos artistas y canciones Y me propuse cada mes de ahora en adelante Crear una playlist de lo que descubra Y acá hicimos la FMC Así que les voy a compartir las 22 canciones que agregué este mes Fue un mes raro, fue un mes raro Porque fue un mes bueno, pero yo estuve emocionalmente como frágil O sea, como no sé si les pasó Pero este mes yo me sentí muy agotada emocional y físicamente No sé si a todo el mundo nos pasó Pero yo me sentía tan sin ganas de hacer nada Y lo peor es que no sé, o sea, como que no estaba pasando nada malo en mi vida Pero yo me sentía agotada Y me sentía muy culpable de sentirme agotada Pero bueno, poquito a poco saliendo de esos sentimientos Teniéndome paciencia también Porque no siempre como que estamos dispuestos Pero sí, no es quedarse como en la queja Sino hacer cositas que te hagan sentir mejor Pero bueno, yo luego me pongo a hablar de cosas profundas Y venimos a recomendar canciones, listo Primera canción, She's Just a Face De Puma Blue Puma Blue me encanta Pero esta canción nunca la había escuchado Bueno, son los segunditos de la canción Porque ustedes saben el copyright Me encanta Esta que sigue la descubrí un día buscando canciones para bailar sola en mi cuarto De mis planes favoritos de guitarra Cuando yo me siento triste un día Cojo en la noche y pongo una playlist que me encanta bailar Y mi mood cambia un montón Y esta canción fue una de esas que descubrí para esos momentos Es para bailar Se llama Darling Drive Ok, esta me parece hermosa, preciosa Se llama My Girl de Oshie Me pareció linda Quiero que me la dediquen Quiero que me la canten Todo Me encanta descubrir nuevas canciones que me gusten mucho Esta la descubrí gracias a un TikTok De esos que pasa la gente y como que entrevista Haces música, haces música, haces música Hasta que aparece un músico y al final pone en su canción Esta era una de esas Este chico era alguien como en Nueva York Creo, si no estoy mal Me encantó esta canción Y le agregué a la playlist Me encanta esto, descubrir nuevas canciones O sea, como que yo quería venir acá a conversar un rato Y a recomendarnos música Porque es algo que hacen los amigos O sea, me encanta recomendarles películas, música, truquitos, tips Lo que sea, consejos Básicamente ser amigos reales Pero a distancia Pero sí, aparte, ¿saben qué estaba pensando? Que yo antes sobrepensaba mucho mis videos en YouTube Como que yo siempre tenía que hacer cosas perfectas O todo tenía que ver una cosa con la otra Y que si empezaba a hablar de emociones en mi canal Todo tenía que tener sentido que fuera de emociones y así Pero ya este año me propuse relajarme y subir de todo O sea, literal subir de todo un poco Como lo que me nazca Perdón, si me tocó mucho el cabello Pero es que me estresa Así, como hacia un lado ¿Sí ven? Y este lado se corre bien Pero este ¿Qué les iba a decir? Sí, como que este año me quise relajar con mi canal Y dije Creo que lo importante es que podamos compartir más tiempo Que pueda subirles más videos Y si me pongo a pensar demasiado en mi contenido Pues no les voy a poder subir tantos videos Pero si eso mañana tengo que subir videos Y dije No, hoy les voy a grabar algo tranqui Que me pueda sentar aquí con ustedes Conversar un rato Recomendarles música Fue lo que se me ocurrió Porque subí un reel Este Súper cortito Como con las canciones rápido Siento que no es lo mismo Ponérselas y reproducirlas Y conversar acá un rato Como de las emociones Y todo eso que trae la música A mí me parece increíble Porque las canciones definen las etapas de tu vida Tengo una playlist con una amiga Y literalmente ambas decimos como Esa playlist define nuestra experiencia emocional O sea, literalmente la empezamos juntas En un viaje que hicimos a mitad de año Que fue cuando terminé mi relación y así Ahí empezó una experiencia Entonces tiene canciones que nos recuerdan a esa época Y ahorita como otra época Entonces, no sé Me parece muy chévere Como que Por eso quería crear playlists del mes Porque siento que te van a recordar ese mes Como lo que pasó Y así, no sé Luego me pongo cursi con las cosas Ustedes ya saben Siguiente canción More Than Friends De Black Hibiscus Me encanta Hola mamita ¿Ya salió mami? Ya acabé de salir Yo apenas voy a salir Porque me atrasé con un video Pero ya voy saliendo ¿Qué te gusta? Bueno, la espera ya Bueno, chao Bueno, tenemos que terminar este video rápido Porque mi mamá me está esperando Y según yo ya había terminado el video Pero bueno Siguiente canción Esta no sé pronunciarla Es esta Pero wow Este género No soy muy buena definiendo géneros Pero este género lo amo Tal vez post rock Post algo Siguiente canción Se llama Red Wine También me pareció demasiado linda Las primeras son en inglés Y las últimas son en español Yo la verdad Escucho de todo un poco Pero últimamente He estado escuchando más música en español Entonces adoro encontrar canciones en español Pero bueno Ya casi se acaban las de inglés Por si acaso Esta se llama Red Wine Dios, hay canciones que Como que me dan unas ganas desesperadas De estar en la playa O en un road trip Con mis amigos Pero bueno Ya llegará el momento Eso es lo que me encanta de la música Como que te puede teletransportar A momentos ¿No? Yo sigo insistida acá Con mi cabello fastidiosa Pero bueno Esta canción la descubrí Gracias a la portada Yo soy súper de dejarme guiar Eso me pasa con las películas Eso me pasa con las canciones Con los libros Yo me dejo llevar por las portadas Porque no sé si es porque yo sea Libra Siento que los Libras somos muy estéticos O sea, a nosotros todo nos entra por los ojos Pero básicamente sí Así es mi existencia A mí todo me entra por los ojos Las canciones O sea, incluso las canciones Como que si yo veo una portada muy bonita Yo quiero entrar a la canción Y puede que la canción sea muy mala Pero yo entro a la canción Por la portada Literal A mí me atraen demasiado las portadas Y esta definitivamente Me hizo descubrir una buena canción Se llama Ballroom Dance ¿Qué sí? De Horse Girl Es que vean esta portada tan linda Quisiera a veces dedicarme a hacer portadas Pero siento que no soy tan buena en eso Pero en otra vida yo hubiese estudiado diseño gráfico O sea, yo creo que si yo no hubiese estudiado cine Habría estudiado probablemente diseño gráfico Como que me gusta demasiado Bueno, ilustrar no tanto Pero como que saber un poco las composiciones La composición de las cosas me encanta No sé por qué estoy hablando de esto Y esta siguiente canción Good Stuff Me encanta descubrir también artistas mujeres De hecho también tengo una playlist de puras mujeres Me encanta también Y esta canción que sigue También me dejé llevar por la portada Y por el nombre A ver el nombre de las canciones Me hace guiarme muchísimo Esto es la definición de mi existencia Se llama Cut Your Banks La portada es muy linda Y la canción es muy linda Escuchen eso Me encanta Me encanta Una de mis bandas favoritas que se llama Snail Male Y otra que se llama Florist Me gusta mucho ese estilo de música Y ese género Y me recordó mucho a ellas Entonces por eso la guardé Me gustó muchísimo esta canción Siguiente Frankie Cosmos Es una de mis artistas favoritas de toda la vida O sea, desde que la descubrí como en la universidad Escucho Frankie Cosmos Yo creo que ustedes han escuchado la de Fool You make me feel like a fool Waiting for you Ella es la de esa canción Pero esta canción se llama Abigail Yo ya había escuchado a Abigail Pero nunca había escuchado esta versión Se llama Casio Version Casio Version Como todo lo que hace Frankie Siguiente Preciso es del ex de Frankie Cosmos Creo que ya son ex Creo que no son pareja ya Se llama Portia Me gusta mucho la música de él Pero esta es como un featuring Con dos chicas Creo que si no estoy mal Bueno, la descubrí Nunca la había escuchado Y me gustó muchísimo Se llama Lem Ok, ahora sigamos con Español Que esta de Cell La descubrí este mes Creo que ellos la subieron este mes Él es mi artista favorito del momento Estoy obsesionada con toda su música Con todo su repertorio Se llama Rusowski Yo creo que ya lo conocen Es muy famoso Creo que es español Si no estoy mal Pero uff Todas las canciones de él me encantan Literal de arriba abajo No hay canción que a mí no me guste Estoy obsesionada con una que se llama Loto Pero esta la sacaron este mes La descubrí este mes Y wow Es con otra artista que también me gusta mucho Que se llama Tristan Y la portada también me encanta Y esta canción me define Me encanta Me encanta esta canción Ok, siguiente Se llama Azul casi transparente La portada también me pareció como muy curiosa Porque es como una niña Pero la canción es muy bonita Este tampoco sé qué género es Pero me encanta O sea, como que la voz cuando está modificada Bueno, no sé Voy a ponerle play ¿Y saben qué me gusta? Yo soy súper mala en música O sea, me refiero a como que yo no sé nada de música No soy una persona musical Como que yo sepa qué está sucediendo En lo que están haciendo No, simplemente como que Les comparto mis gustos Así como le compartí una canción Que me gusta mucho a una amiga No estudié nada de esto No sé nada de esto No me considero como la gurú de la música O algo así Para nada En lo absoluto Me gusta descubrir canciones Y sobre todo este tipo como de música Lo que están escuchando Es básicamente lo que yo escucho De géneros Pero me gusta mucho Cuando las canciones son muy sentimentales Pero son para bailar O sea, como que son tristes Pero son para bailar Porque es como una mezcla perfecta de emociones O sea, tú estás triste Porque la letra es triste Pero la estás bailando Entonces me gusta mucho eso Esta canción siento que es así Siguiente Hablarte bien de Jimena Amarillo También la portada Yo soy súper obsesionada con las portadas Pero esta está muy cool Muy buena para bailar Me encanta Siguiente Tu boca al mencionarme Es que hay nombres Que me llaman mucho la atención De las canciones Esta siento que fue una de esas Que yo le di click Por el nombre de la canción Y me encanta Es que es como tan chévere También de la música Como encontrar canciones Y estar pasando por algo Que dice la canción O sea, como tipo No sé Por ejemplo Estás saliendo con alguien Y estás en un triángulo amoroso No sé Hay una canción que es de un triángulo amoroso Que se llama 2 más 1 No está en esta playlist Ya la he escuchado hace rato Pero como que me refiero Encontrar canciones Y sentirse identificado Creo que es uno de los mejores sentimientos Y escucharla Y sentir que esa canción La escribieron para ti Por tu situación Eso me encanta Y siento que la música De este mes Es porque me sentí Como un poco identificada Aunque bueno Realmente Algunas es porque me gustaron Y ya Pero bueno Tu boca al mencionarme Esta también la descubrí Por un reel Que el chico Como que subió un reel Diciendo como Quisiera vivir de lo que amo Y está como trabajando En un restaurante Pero al final Hace música Estas canciones de él Y se hizo como muy viral La canción Me gustó Está interesante Es un español Se llama Terapia Ok, siguiente Esta me obsesioné Con esta canción No la he parado Se llama Disneyland París Este grupo Se llama Amore Me encanta Pero esta canción Nunca la había escuchado Es preciosa Y es como para bailar Pero empieza sentimental Y ahorita se está ya Qué obsesión Y es que a uno les pasa Que se obsesionan Con las canciones Y las queman O sea, literalmente Con quemarlas Me refiero a que se aburren Ya de escucharlas tanto Me pasa con todas las canciones Y luego las escucho A los seis meses Y es como otra vez El mismo feeling Pero siempre las quemo Siempre Y esta estoy ya En camino a quemarla Esta me gustó Por el nombre Se llama Me trae flores De Stephen Es muy sencilla Pero me pareció muy bonita Esta me la recomendó Un amigo Si me quiere recomendar Canciones ya para marzo Por favor Dejen en los comentarios Yo soy la más fan Cuando me recomiendan Canciones, películas Me encantan Las recomendaciones Y yo soy súper De escuchar recomendaciones O sea, si un amigo A mí me dice Escucha esta canción Yo voy corriendo A escucharla Esta me la recomendó Un amigo Hace poquito que salimos El grupo se llama Pérez Es un grupo argentino Nunca la había escuchado Pero me pareció hermoso Él me contó Que los escuchó en vivo Y le gustaron mucho Y no sé qué Escuché varias canciones Pero guardé esta En la playlist Me gusta mucho la portada también Se llama En todas las distancias Y por último Llegamos a la canción Número 22 Es de un grupo Que no conocía Lo conocí Gracias también A otro amigo Un día estábamos Como en la calle Sentados Parchando Todos tranquilos Y dijimos Cada uno ponga una canción Y él puso una de esta banda De este grupo Nunca la había escuchado Y fue como Me puedo quedar con esa recomendación Por favor O sea, de verdad Me pareció increíble De una vez Los busqué en Spotify Los guardé Y esta canción en especial Me encanta la portada Me encanta la canción O sea, de verdad Me obsesioné con esta canción Creo que es una de mis favoritas De todas estas que descubrí Esta también es en inglés Se llama Bad Love Y el grupo se llama The Creo que se pronuncia así No sé Pero me encanta Ese plan de recomendarse música O sea, tipo Una date Una grand date Con alguien que te guste O con un amigo O con quien sea Siento que podría ser Básicamente salir Y recomendarse canciones Y cada uno poner una Siento que me parece Increíble ese sentimiento Porque tú puedes conocer Mucho a alguien Aparte que si te importa Alguien como que Te gustaría escuchar Qué le gusta No sé Aparte me encantó El guitarrista De esta banda Me encantó Creo que era el guitarrista O el bajista No me acuerdo Pero uno de los dos No Es que se las quiero dejar todas Pero bueno No puedo Terminamos con las canciones Que descubrí en febrero No sé si les gusta Este tipo de videos Igual ya Lo que les dije Quiero compartir más tiempo Con ustedes en YouTube Entonces no me quiero Enredar la cabeza Con que sean videos Perfectos Super pensados Super producidos Simplemente compartir También un rato Compartir cosas Compartir una música Recomendaciones Lo que sea Yo creo que uno Sabe que uno Tiene un buen amigo Cuando te recomienda cosas Me vean así Porque les recomiendo cosas Quisiera escuchar Una recomendación Ya para guardar En la playlist De Marzo Quiero hablar con mi mamá Pero Me voy a llevar los audífonos Para ir escuchando Esta playlist Bye bye I gotta help you I gotta help you